Primero nos parece muy importante esto, ya que en materia de inclusión es un gran avance, porque si bien hay un montón de cosas que están muy bien logradas, tener la posibilidad de poder entender el espectáculo de la fiesta de la Vendimia, que es nuestra fiesta máxima y tan importante, para nosotros es, sinceramente, un avance en materia de inclusión muy importante, como reiteraba recién. Bueno, lo que se hace también es agregar un poco a lo que dijo Bárbara, que no se interrumpe la fiesta, digamos, agregándole cosas ni modificándole nada, sino que se va narrando, se va relatando todo lo que va pasando y sucediendo en el escenario, para que las personas que tenemos discapacidad visual o disminución visual, podamos comprenderlo, podamos apreciarlo, sin necesidad de tener que estar diciéndole a la persona que tenemos al lado que por favor nos cuente lo que está pasando en el escenario con los artistas. Y para nosotros es muy importante, porque tener la posibilidad de que nos puedan describir una fiesta tan importante y no tener que decirle al otro, mirá, me podés decir qué es lo que está sucediendo, es, sinceramente, a nivel inclusión, es algo muy importante, que hace años atrás yo creo que no se había pensado jamás. Realmente es una iniciativa, algo que quizás no se tenía en cuenta, y que en el momento de escuchar radios tenemos todos la misma discapacidad, ¿no? Desde no poder ver en ese momento. Escuchamos, pero no vemos. Es así, ¿no, Martín? Sí, aparte, bueno, aparte de que la radio te transporta y te hace imaginar, ¿no?, el espectáculo en sí, tener encima ahora la posibilidad de que va a ser como una radio para la persona que no pueda asistir al evento y lo está escuchando en su casa a través de la radio, va a ser como si estuviese viéndolo. Luciano, decimos que esto va a ser acá en Junín, ya se hizo en el 2012, ¿ustedes tuvieron la oportunidad de poder estar en el 2012 desarrollando esta actividad? Sí, la verdad que yo tuve la oportunidad en el 2014, 2015, tuve la oportunidad de estar en la última vez que se hizo este evento a nivel nacional, y la verdad, para no ser re directivo, como mis compañeros, la verdad que hay que destacar que se accesibilice la cultura para las personas con discapacidad es muy importante, porque es algo que se había quedado muy atrás, porque por ahí uno, las personas con discapacidad también les gusta lo que es la cultura, entonces, bueno, una de las formas de poder llegar a ellos es llevando a la fiesta, que es más importante la fiesta de la vendimia, ¿no?, que es algo muy importante para todos los mendocinos. Así que, bueno, es una oportunidad. Sabemos que se ha trabajado mucho a través de Sandra con las cartas de menú, el sistema Braille, en todos los lugares del departamento, creo que cuando hay una apertura así de un departamento, como en este caso el de Junín, trae muy buenos beneficios para ustedes, ¿no? La verdad que sí, yo, bueno, he venido muchas veces a Junín porque tengo parientes acá y es uno de los departamentos que se ha puesto mucho en hincapié en esto en lo que es la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad. Y, bueno, eso es muy destacable y, bueno, ahora más con esto de la fiesta de la vendimia, que, bueno, y muy lindo poder participar de ella haciendo este servicio de lo que es audiodescripción. Gracias. Gracias.